Voy cortando los guajes. Alejandro cortó estos guajes. Vamos a hacer una salsa de guaje. Vamos a hacer una salsa de guaje. Vamos a hacer una salsa de guaje. Me paso para acá y se voltea para allá. Me paso para allá y se voltea para acá. Papi. Me paso para acá y se voltea para acá. No. Vamos a hacer una salsa de guaje. Había que derramar las ramas. Todas esas. Me paso para acá y se voltea para acá. Vamos a hacer una salsa de guaje. Ahorita los cortamos. Pero está saliendo agua de la manguera. Todos. Todos ya están listos ahora. Pero son muy duros. Y esto es lo que salió con esa canasta. Y quedaron más. Y quedaron más. Los nopales. Los nopales. Por culpa. Por culpa. Los nopales. Pero están bien disparejas. Muy disparejas. Muy disparejas. Ahí está. Ahí está. Ah. Vamos para allá. Tienen como una bacteria. No sé. Están poniendo como amarillosas. Y no tienen que estar así. Así. Si no. Tienen que estar así como esta. Así verdecita. Pero no sé. No sé. Qué les está pasando. Vamos a cortar también los limones. Ahí lo vamos a echar. Ahí lo vamos a echar. Tenía bastantes este. No traje mi sombrero. ¡Señor de everyday! ¡Señor de everyday! ¡Señor de traveled aquí! Hay hases que hacer que occurre. ¡Site! ¡Site!